Tan funcional y confortable como lo era antes de la destrucción que provocó Sandy a sus instalaciones, ha quedado la Escuela William Soler, centro de enseñanza especial donde reciben atención niños y adolescentes autistas de la región oriental. Y es que la laboriosidad y el empeño de los constructores, maestros, padres y el apoyo de la comunidad posibilitan que ya estén totalmente reparados 765 centros escolares de los 960 que fueron severamente dañados por el huracán el pasado octubre. Y aunque aquí se restablecieron las clases a solo unos días del paso del fenómeno natural, se hizo aplicando alternativas como las de reubicar estudiantes en casas de familia, organismos y en las propias escuelas no afectadas. Hoy se continúan reparando 111 centros escolares, mientras la totalidad de los círculos infantiles ya están vitales. El propósito de no afectar la calidad del proceso docente se cumple. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión.